Mi nombre es Ola Esparri, soy alumna del segundo año de licenciatura en producción de imágenes. Elegí esta carrera porque junta tanto la medicina como materias prácticas como física y todos los fenómenos que ocurren en los rayos. La Universidad de Valor nos permite ver distintas situaciones en las que nos ponen a los licenciados como en cuanto la guardia, los clientes en terapia y visitar los distintos institutos y tener distintas experiencias.